hola cómo están cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos una vez más a mi canal a un nuevo blog el día de hoy este voy a empezar aquí haciendo una pequeña limpieza en la área de mi cocina y de la sala va a ser una limpieza bien rápida este únicamente voy a estar dándole una limpiada pues a la estufa lavando los trastes y barriendo y trapeando lo que es aquí en mi cocina este para los que son nuevos por aquí bienvenidos gracias por elegir este vídeo este espero que sea de tu agrado espero que te suscribas y que nos regales un like este no cobramos es totalmente gratis para las personas que quieran unirse a nuestro canal me voy a poner a limpiar aquí un poquito nada más les digo que no es una limpieza profunda pero quería este limpiar y luego ya de aquí me pase a lo que es a dar una buena trapeada no fue mucho pero sí quise quitar un poco las manchas que estaban en el piso y este para que se sintiera un poco fresco porque déjenme decirles que hace bastante calor y yo soy de las que cuando trapea y limpia bien siento que está más fresca la casa ahí dejé esos sartenes en la estufa porque los iba a necesitar para hacer de comer porque pues ya tenían y iba a terminar de o sea ya tenían comida y luego iba a terminar de hacer de comer para la hora de la llegada de los chiquillos o los huercos de la escuela este me puse a dar aquí bien trapeado porque si había como soda o no siquiera lo que habían tirado los huercos y este quise trapear bien nada más trapea así como les digo al ahí se va no me pulí tanto pero dije déjame les muestro un poquito para las personas que son nuevas les muestro un poquito de mi limpieza ya aquí me puse a dar también una pasada en el mueble de la sala y en la mesita esté ahí estoy agarrando una plantita que me había regalado evelyn y la voy a estar acomodando y la otra planta que está en la mesita también es así es de evelyn entonces yo aquí la tengo adentro y la tengo aquí en la sala pero muy pronto ella se la va a estar llevando para su cuarto pero por mientras pues aquí la vamos a tener y ustedes cada cuando hacen limpieza profunda o todo el tiempo anda limpiando a profundidad o son como yo que nada más cierto tiempo hacen su limpieza profunda este no sé ustedes si sean así como yo creo que hay muchas que si hacen las limpiezas profundas bien seguidas pero déjenme decirles que yo no yo si tardo unos días o a veces hasta algunas semanas para poder dar bien una limpieza profunda este pero bueno por hoy vamos a dar una limpieza este como express rápida este pero si les digo solo quería mostrarles un poco espero que se queden hasta el final del vídeo espero que lo disfruten y espero contar con todo el apoyo de ustedes entonces aquí los voy a dejar terminando de ver que voy a terminar de trapear ah vayan anda por mientras que ustedes van y le echan el gas yo este yo limpio el vídeo buenas tardes ya tenía muchos días que no grababa bastante días pero bueno desde los últimos clips estaba grabando y luego ya no grabé y ahorita otra vez me faltó hacerla un poquito por delante dígame eso y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, vámonos porque se hace más tarde. Gracias por ver el video. 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 Ay, tan chula. Ya se compra sus cosas. No. Y Ceci te trajo la gorra de su papá. Oh, mira, acá hay más. No, pero creo que son iguales. Mira, este Belín, qué padre. Oh, yeah. Porque no batallas. Este huele bonito. Este huele bonito. ¿De qué sabor es? Marina. Oh, este tiene que oler más rico porque es olor a coco. Ahora vamos a ver. Ay, huele bien bonito. ¿De qué sabor es? No, a verla. Espérame. Uh. Este huele bien bonito. A verlo, mami. Esta huele hermoso. Bien, bien rico que huele esta veladora. Cuestan 10 dólares, ¿verdad, Ceci? No, qué onda. Cuestan 10 dólares. Por los cielos. Vámonos a lo que venimos. Oh, that's not fair. Hmm? Norse, give it. Yeah. Este huele bonito. Pero vamos a ponerlo aquí porque no venimos a comprar nada de esto. Más strawberry and cheese. O sea. ¿Verdad? 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 Huele bonito. ¿Para qué? ¿Para el cuerpo? Sí. Uh, huele. Ah, no. Está muy empalagosa, Belén. Pero se siente suave. ¿Me puede picar el pelo? Oh, bueno. A ver. ¿Dónde están? Uh, ¿estas sí, Belén? Uh, están buenas. Ah, no. Porque son de las que están pegadas. Yo no busco de estas. Yo busco de estas. Pero estas están bien... Bien delgaditas. Bien. O estas. O estas. O estas está bien. Me voy a llevar esta. Porque Ceci tiene mucho pelo y las necesita. Esta, Belén. Me encanta. Me gusta la blanca. Tu planta ya va a necesitar una blanca de estas porque tu planta está creciendo bien rápido. La única es de que puedes comprar una como estas y la puedes pintar. Es la única. Esa también está bien bonita y le queda como para todo lo de tu cuarto. ¿Ahí va a caer mi planta? A ver. ¿Sí? Aquí va a estar perfecta. Oh, ¿sabes qué quiero que te compres? Un bote de la basura. Sí. Órale. Sí. Mira, Belén. Como esta. Aquí está perfecta para tu... ¿Esa cuánto vale? Esta. 14 dólares. Uh, esa está barata. Pero no, esa no porque no tiene patas. Esta. Y tú necesitas una que tenga patas. Esta vale 30. Pero mira, puedes escoger esta. Esta está más barata. Pero luego tienes que ponerle algo como que le combine, ¿no? Yo creo que es mejor una blanca. Es 40 dólares. No, pero mira, como esa negra. Y tu papá te la puedes pintar tú. Tú sabes. Later. Sí, primero lo que vienes a buscar. Nomás andamos mirando. Ah, vamos a ver los botes de la basura. Mira. Esta es como la que yo tenía. Pero ya no quiero una igual. Este color me encanta. Ahora quisiera otra. Uh, esa que está usando Evelyn está bien padre. Hielo. Vámonos. Vamos, nos vemos. Sí, vente. Ceci. Mira. Para los del baño todavía le quedaron. Mira qué padre. Este me gusta. No, los botes de la basura están aquí. Ceci. Ceci. Míralos. Aquí vamos a ponerlo. Újales. Apenas si cabemos por este pasillo que dejaron las personas. Mira, Evelyn. Yo quiero que te compres uno, pero así mira este. O aquel chiquitillo. Necesito que te compres un bote de la basura. O querías uno de estos. ¿Pero en este color? No. ¿Blanco? No. ¿Este blanco? Sí, me gusta. Este está bien. Por lo que es nomás para los cotonetes y esas cosas. Y ahora yo quiero. Ah, no hay. Yo voy a necesitar uno de estos para poner en la pared del baño. Pero no hay blanco. Lo quiero todo, todo blanco, pero no hay. Ese tiene cuadros. Ya, no, no hay. Pero no vamos a encontrar. Yo creo que ese ya lo tiene tu tía. A ver, Evelyn. ¿Otra vez les déjame la foto? Es azul, gris y celeste. Busco los pantalones de estas, pero no las hallo. No, no los hallo. No, no los hallo. Estos. ¿Quieres quitar? Pero no. ¿No? Dímelo pues. Thank you. Estos eran los que andaba buscando. Y sí, los encuentros son los únicos. ¿Dónde estarán? Y aquí en la Walmart ahorita es como un laberinto. Porque otra vez está todo bien movido. Y no encontramos nada. No me acuerdo qué. Oh, la libreta. Tu papá me encargó una libreta. Ven. Evelyn. Vamos, tu papá me encargó una libreta. Por eso, no, mira, aquí hay, aquí hay. Si así cuando vengo se me olvidan las cosas. Y luego ahorita como está todo el desorden, más se me olvidan las cosas. Porque no las encontramos. Vamos por la libreta y luego ya nos regresamos. Ay, ¿dónde están las libretas? No las veo. O acá. ¿Qué es eso? Oye, chan. ¿Qué es eso? Mira, calma, Sebelin Uy, huele a cloro, ¿verdad? Mira, mis niños Ceci viene en busca de una alberquita Por mientras Les podemos agarrar una grande Mira, esta es como la que hemos tenido antes, ¿verdad? Y para salir así Sí, por eso es así Es como la que teníamos antes Ceci anda que quiere una alberquita Pero esa la van a ponchar Leo y Toby A ver Y que no esté tan grande Porque no va a caber en el porche A lo mejor Esta es para dos años y más Esta, oh, esta cuesta 54 Pero ¿Esa cuánto vale la de mero abajo? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuántos de $8? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no. No, 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 no. Está haciendo bastante, bastante calor. Y ya ni sé cuándo grabamos desde la última vez. El último clip, ya ni sé. Pero ahorita dije voy a grabarles un poquito para poder terminar este vlog. Porque tengo pedacitos. Y vinimos a Walmart. Porque Ceci se vino a comprar una alberca. Ayer, ¿ayer sí verdad? ¿Fue ayer sábado? Ayer sábado pusimos un garaje y Ceci vendió sus juguetitos. Y sí, vendimos todo bien barato. Y todavía nos quedó. Pero todavía voy a esperar a que mi otra cuñada. Bueno, ayer lo puse con mi concuña. Pero voy a esperar a que mi cuñada, ella, este, lo ponga. Y por eso guardé todas las cosas y volverlo a poner con ella. Porque las iba a dar a donación. Pero dije, no, mejor me voy a esperar. ¿Qué tal que, pues, le saque algo extra? Ya lo que no, pues ya lo llevamos a donar. Porque casi siempre voy y lo llevo a las donaciones. La última vez que puse un garaje me quedaron bastante, bastantes cosas. Y lo llevé. Y para cuando fui a llevar otra carga, ya no había nada de esas cosas. Entonces se lo llevaron. Pero sí, ayer lo pusimos y vendimos un poquito de cosas. Ya saqué muchas cosas y lo más que me falta sacar. Y estamos viendo si compramos una alberca grande. Porque necesitamos mucho trabajo para ponerla. Queremos esta, entonces... Dijo que sí. Dijo que sí. Entonces, a lo mejor, no estoy muy segura si ahorita regresamos por ella. Porque luego no las ganan. Entonces me pidimos la nieve. Yo nada más quiero una cocota para que me sienta mal. Porque me está haciendo daño la coca. Pero vamos. Y les estaba diciendo que atrás necesita como mucho trabajo. Porque necesita a mi esposo emparejar. ¿Qué le pasó? Se oscureció la cámara. Necesita emparejar afuera donde va a estar la alberca para que no se nos vaya a romper. O se vaya a ladear o algo. Pero, no sé, tal vez ahorita volvamos a regresar por ella. Toda noto muy, muy segura. Y si regresamos por ella, es que luego luego se acaban, ¿verdad? De volada se acaban. Este, nosotros nomás tenemos aquí esta Walmart y de volada se acaba todo eso. Ahorita está bien lleno esos pasillos. Entonces, si regresamos, pues les vuelvo a enseñar. Y como quiera, si regresamos por ella, no la vamos a poner hasta que mi esposo ponga atrás bien emparejado. Como quiera, de todos modos, ellos todavía no salen de la escuela. Les queda una semana y a Evelyn y a Ángeles quedan dos, ¿verdad? Y, este, como quiera los fines de semana, pues ellos se van a trabajar y luego llegan de la escuela y están cansados y así. Entonces, todavía tenemos chance de hacer eso allá atrás. Y si nos regresamos a la última hora y que nos la hayan ganado venir a la alberca, nos regresamos por la alberca, siempre sí. Este, a ver si alguien no se la llevó porque tenemos una suerte. Pobrecitos, mira también que más con el sol. Pues va a ser esta, Evelyn, es la misma o quieres que tu papá mire. Esta es la de 50. Vamos a ver si hay en otro color o cuál color está mejor. Me gustaría el color gris. Pero vamos a ver allá si hay de 52, vente. Mira, aquí está otra de 52. No, mami, tiene que ser 52. Esta tiene su, es una red para poner todos los accesorios. Esta también está padre. Pero esta sí me da miedo. Oh, mira, checa esa, a verla. No, pero esa tiene que estar pequeña. Oh, no, ese es un tapete, ¿verdad? Sí, mija, es para que te limpies los pies. Este ahí dice. Y ya, estos son las bombas del agua. Oh, este está padre para la noche. Evelyn quiere comprar unas luces. Oh, mira, esta está padre. Qué bonita. Esta estaba bonita, mami. Mira. Este va a estar padre. Venimos a agarrar unos de estos ya luego. Oh, me gusta este. Este también está bonito. Pero yo ni los uso. ¿Quieres que tengas? Uh, mira, este se va. ¿Puedes tener? No, ahorita no. Ahorita no necesitas estas cosas. No, no necesitas estas cosas. Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos para que te mires en la noche de lejos. ¿Cuál es la idea de mí? No, esta. ¿Puedes ir a la pared? Oh, sí. Yo estoy con casi cincuenta y cincuenta y cincuenta. ¿Qué? Ya. Y estaba terminando de editar este vlog. Y como siempre, como todo el tiempo, no lo termino al último. Solo quería dejarles saber que hasta aquí lo iba a dejar este vlog. Y quería dejarles saber que la alberca, este, pues sí pudieron ver que la compramos. Y la tengo aquí en lo que es en la sala. Miren, la tengo aquí en un rinconcito. Por mientras. Este, quiero que mi esposo la ponga en el cuartito de atrás. Ya que está la mayoría del cuartito desocupado. Porque saqué muchas cosas para la venta del garaje. Entonces ya nada más me quedan mis cajas de decoraciones. Pero quiero, este, darles otra limpiada. Y yo sé que voy a sacar más cosas porque no quiero tener tanto. Este, quiero nada más dejar como lo mejorcito. Porque no quiero estar acumulando tanto. Entonces, eh, quiero sacar todas esas cajas. Ordenar todo en su lugar para no batallar al tiempo de buscar algo. Y ponerlas en lo que es un cuartito que tenemos allá de que lado. Este, lo voy a limpiar y lo voy a desocupar. Porque ese lo quiero, este, para todas mis cosas. Ya le había comentado a mi esposo porque él lo quería quitar. Y le dije que no, que yo lo iba a necesitar. Y pues ya está desocupado. Y entonces ya nada más voy a terminar de limpiarlo. Y acomodar todas mis cosas. Tengo pensado acomodar todas mis cajas. Y llevarme un mueble que tengo en el cuarto de Evelyn. Que ya no lo necesito allí. Entonces, pues sí. Ahí quiero meter cosas que sí voy a necesitar en el futuro o con el tiempo. Y ahí no se me van a dañar porque ahí no entra el agua ni nada. Este, pero sí nada más quería dejarles saber que aquí teníamos la alberca. Y quiero ver si este fin de semana podemos hacer algo por la yarda de atrás. Porque, Sebastián está haciendo río. Este, tenemos que emparejar. Tenemos que limpiar donde la vamos a poner. Tenemos que estar bien seguros donde la vamos a poner. Porque sí está muy grande. Y no la vamos a poder estar moviendo si no nos agrada. Entonces, mi esposo quiere emparejar con unas piedras que tiene allá enfrente. Y luego, este, ponerle lo que es arena. No sé cómo se llama esa arenita. Entonces, ya cuando la vayamos a comprar, pues ya se las muestro en otro vlog. Pero sí, queremos emparejarle. Y queremos, si Dios quiere, pues que se vea bonito. Porque les digo que no la queremos estar quitando y poniendo. Queremos dejarla ahí ya estacionada. Y queremos que esté todo parejito, todo limpio. Porque sería un pecado si esa alberca se nos rompe. Nada más por ponerla así a la y se va. Entonces, pues sí. No sé si este fin de semana vayamos a hacer algo. Aunque a mí sí me da miedo. Porque afuera hace mucha calor y yo tengo miedo a las víboras. Este, pero no sé. Este, como quiera a ver qué pasa. Pero bueno, entonces hasta aquí va a llegar este vlog. Porque creo que he hablado bastante. Espero que les haya gustado. Espero que hayan llegado hasta el final. Espero que se suscriban. Nos regalen un like. Y activen su campanita para que les notifique. Y puedan ir a vernos. Gracias por el apoyo que nos están dando. Gracias a las personas que han estado llegando. Y a las que se suscriben. Y a las que no, pues también gracias. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos hasta un próximo vlog.